Es Bumbo Yachi Conmigo Como pego Le Unite Desnuele Joan Estudio Blue Escaí Blue Escaí Ya, 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 ya Patio Banco Este es Remy Gauke Fari Estudio Oye, Bo Le Unite Esta tu niña esta a pasar Andas con tu novio Y a ti no te importa nada Tu no quieras a nadie Siempre vive en la mata Pedile a tu novio Que ya tu no estas para nada Conmigo te da Tu esta pa' que me bote Pa' yo a mi que me gusta ganar contigo Tu esta pa' que me bote Pa' que se entere el juego de tu marido Y es que tu esta pa' que me bote Si te preguntas y que soy tu amigo Y es que tu esta pa' que me bote Si de sin triega cambien mi tío Si tu esta pa' que me bote Y nos cerramos por capacidad Tú y yo Tu esta pa' que yo me bote Y la estuna ya que no esta pa' nada Ay yo Tu esta pa' que me bote Pa' yo meterme un canal contigo Tu esta pa' que me bote Pa' que se entere el juego de tu marido Y es que tu esta pa' que me bote Si te preguntas y que soy tu amigo Y es que tu esta pa' que me bote Si de sin triega cambien mi tío Si tu esta pa' que me bote Y nos cerramos por capacidad Tú y yo Tu esta pa' que me bote Pa' que me bote Pa' que me bote Pa' que me bote Si de sin triega cambien mi tío Cu. Mir Markt Cu. Mi tío Mir flat Mirato Más de home junkies, ahorita y bon. A lo sky bon. Ba a boca para y bonbon. Llora el fuego, mira el fuego. En el fuego, tuve que va. Ya tu no conoces la blecha y se levanta. Cali viti, que te batalla con vaina. Un mano de reparto. Oye, Uting.